¡Suscríbete al canal! Bueno pues básicamente lo único que tenemos que hacer es comprar varias veces este carro Y en cada ronda inmediatamente que lo compremos y empiece a avanzar no subimos a él De preferencia tengan un arma buena para eliminar a los zombies que se les suben al carro No siempre, de hecho es rara vez que los zombies los golpeen Pero si los zombies se les suben al carro es más fácil que ellos, que estos zombies los ataquen Así que por lo mismo pues nada más tengan un poco de precaución Hay una parte del recorrido que es la que tienen que pasar debajo de una de las cajas ¿De acuerdo? Y esto pues lo que hacemos para poder pasar tenemos que estar pecho tierra sobre el carro Y bueno chavos ya unas últimas recomendaciones que les daría para que hagan este logro más fácil Primero que nada háganlo desde la ronda más baja que puedan Inicien el proceso de la ronda más baja que puedan Si pueden traten de no matar a los zombies Simplemente maten a los zombies que se les suben al carro Para que al menos por cada ronda puedan intentarlo dos veces por ronda ¿De acuerdo? O sea tengan la oportunidad de que intenten este proceso hasta dos veces El recorrido completo dura aproximadamente un minuto con 10 segundos Es un poco menos pero bueno También hay algo importante que tienen que tomar en cuenta Es que cada vez que se termina la trampa Tienen un periodo de recesión de 30 segundos en el cual no lo podemos volver a activar Y bueno chavos esos son todos mis consejos La verdad es que es un logro muy sencillo Simplemente es tener un poco de precaución para que lo hagan en rondas bajas Y no se caigan del carrito Porque muchas veces les toca que se caen del carrito Así que chavos espero que les haya gustado la guía Si les gustó compártanla con sus amigos Dejen un likeazo Comenten si tienen alguna otra duda Y mientras tanto yo me despido Esto es Giden Hasta luego Bye